Lunes 16 de Enero Analiza los actos de amor leal de Jehová Salmo 107.43 El amor leal de Dios dura para siempre En el Salmo 136 este aspecto importante del amor leal se menciona 26 veces El primer versículo dice Denle gracias a Jehová porque Él es bueno Su amor leal dura para siempre Salmo 136.1 En los versículos 2 a 26 se repite el siguiente estribillo Porque su amor leal dura para siempre Al leer este Salmo nos impresiona ver que Jehová muestra su amor leal de muchas maneras Y de forma constante La frase porque su amor leal dura para siempre Nos garantiza que el amor de Dios por su pueblo no cambia ¿Cuánto nos fortalece saber que Jehová no se apresura a abandonar a sus siervos? Más bien, se mantiene al lado de quienes le sirven Sobre todo en los momentos difíciles Saber que Jehová se mantiene a nuestro lado Nos da la alegría y las fuerzas que necesitamos Para enfrentar los problemas Y seguir andando en el camino que lleva a la vida Salmo 31.7 Salmo 31.7 Salmo 31.7